El doctor Pedro Rico, director general del Grupo Vita, ha ofrecido una ponencia con el título «Vacunas y empresas, una inyección de optimismo», en el tradicional almuerzo de socio que ofrece la Asociación de Empresarios y Profesionales de Marbella, Sí, Marbella. Al acto asistieron un centenar de empresarios, que contó con la presencia de Juan Gómez, presidente del SII, y Begoña Castillo, gerente. Además, el director general del Grupo Vita ha estado acompañado por Mercedes Mejiva, directora territorial de Vita en Andalucía y vocal de la Junta Directiva del SII, entre otros. Al encuentro acudió también Núria Rodríguez, delegada territorial de Turismo de la Junta Andalucía en Málaga, Carlos Bautista, delegado territorial de Salud y Familias de la Junta Andalucía en Málaga y Enrique Rodríguez, concejal delegado de Sanidad del Ayuntamiento de Marbella. Vacunas y Empresas, una inyección de optimismo, es el título que le han dado en esta ponencia del Centro de Iniciativas Turísticas, el SII. Aquí estamos con el director general de Vita, señor Rico, buenos días. Hola, buenos días, encantado, un placer. ¿Nos podéis informar un poco la ponencia de hoy, en qué se va a basar, cuáles son los puntos que va a tratar? Bueno, dar una visión general de lo que ha sido la pandemia vivida desde la perspectiva de un grupo hospitalario privado como Vitas. La visión que tenemos nosotros es compartida por todo el sector, por todos los grupos hospitalarios privados que han tenido que gestionar también esta pandemia desde una posición un poco singular dentro del sector, como la hemos vivido, y también intentar trasladar un mensaje de optimismo y de salida de esta crisis gracias a todo lo que va a suponer todo este proceso de vacunación de la población, básicamente esos dos temas. ¿No estáis posicionando lo que es Vitas Málaga también a un nivel gigantesco, no? ¿Cómo va este proyecto? Pues va muy bien, la verdad es que Vitas tiene un enorme interés por desarrollarse y crecer en todo el área de la Costa del Sol. Disponemos actualmente de dos hospitales, Vitas Málaga, en la zona de la Malagueta, en el centro de la ciudad, y el Hospital Sanity Internacional en Benalmádena. Pero somos el operador de provisión de servicios de salud privado más importante en la Costa del Sol. Tenemos también nueve centros médicos, muchas ubicaciones de toda la costa, y la verdad es que tenemos interés por seguir creciendo. Ahora estamos ampliando el Hospital Sanity Internacional al doble de su capacidad, que estará operativo esa ampliación a principios del año que viene. O sea que seguimos con nuestros proyectos de crecimiento y expansión en la zona, y en toda Andalucía también. Cuéntale también por la vacuna, hay mucha incertidumbre, hay muchas dudas. ¿Cómo va la investigación y qué se sabe también de la vacuna española? Bueno, la vacuna española yo creo que al final acabaremos teniendo una vacuna española. Es probable que quizás hacia final de año o principio del año que viene. Yo creo que puede, a lo mejor desde la perspectiva actual puede resultarnos que está muy lejano, pero yo creo que cualquier vacuna puede aportar, porque esto es una enfermedad que ha venido para quedarse, no se va a acabar en el 2021, tendremos coronavirus en el 22, en el 23. Entonces, bueno, cualquier vacuna puede aportar algo diferencial. Yo creo que es interesante que se sigan desarrollando vacunas. Las que ya tenemos aprobadas aquí en Europa por la Agencia Europea, por EMEA, son vacunas muy eficientes y muy seguras, que yo creo que en la medida en que podamos acelerar todo el proceso de vacunación, nos van a permitir salir de esta crisis y tomar, retomar un poco nuestra vida como era antes de la pandemia. Bueno, el reto que nos hemos marcado es intentar, de alguna manera, volver a poder ofertar nuestros servicios como los ofrecíamos antes. Lo que nos encantaría es que los hospitales se centraran en la atención de los enfermos, no solo en el coronavirus, sino en atender todas esas enfermedades que atendíamos habitualmente y que también debido a la crisis, y esto es otra de las consecuencias de la pandemia, pues han quedado todas en un segundo plano. Nos gustaría volver a retomar esa atención de los pacientes en todo lo que resultaba, sus enfermedades cotidianas y que no nos podemos olvidar de ellas. Una pregunta también, en el ámbito privado, ¿cómo ha funcionado todo esto de la pandemia? Bueno, en el ámbito privado, a ver, en España hay más de 9 millones de personas que tienen un seguro de salud privado y que utilizan este seguro de salud y la asistencia en la sanidad privada en los hospitales privados como su principal proveedor de servicios. Entonces, se cuenta que en el ámbito privado hemos atendido aproximadamente al 20% de los enfermos que han precisado hospitalización en España. Por tanto, nuestras urgencias también han estado colapsadas en determinados momentos, hemos tenido los hospitales llenos de pacientes de coronavirus, fundamentalmente los pacientes que ya tenían un seguro de salud y que venían a nuestros hospitales porque son nuestros pacientes. En algunas comunidades hemos tenido también colaboración con el sector público, nos han derivado pacientes, pero en general hemos atendido a los pacientes que ya eran nuestros pacientes habituales. Muchísimas gracias, enhorabuena por su trabajo. Bueno, primero, muchas gracias a la Asociación de Empresarios y de Profesionales de Marbella por invitarme. Es la primera vez que acudo a este encuentro de profesionales. Y después, bueno, la vacunación va muy bien. Bueno, siempre Andalucía ha ido ahí en cabeza en la vacunación a nivel nacional. Ponemos todas las dosis que nos llegan, las ponemos muy rápido, de una forma muy eficaz. Tenemos 28 puntos de vacunación masiva en la provincia funcionando prácticamente todos los días o nos gustaría que fueran todos los días. Si paramos es porque se nos acaban las dosis. Bueno, la realidad es que el Ministerio cada vez está mandando más vacunas. Es de agradecer, la estamos poniendo. Ahora mismo estamos poniendo las segundas dosis de AstraZeneca. Aquellas personas que desean vacunarse con AstraZeneca pueden optar por Pfizer, si así lo desean. Estamos poniendo segundas dosis a todos aquellos profesionales del grupo 6 de vulnerables, que eran fuerzas de seguridad del Estado, ayuda a domicilio, docentes. Es decir, Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, que se quedó en aquel momento en stand-by, se quedó sin vacunarse cuando hubo aquellas dudas. Y también estamos vacunando con Pfizer a los nacidos en 1970 y 71, esta misma semana. Y se van a poner también primeras dosis con Moderna a Policía Nacional, ¿vale? A unos que quedaron sin vacunar, ¿no? Bien, la realidad es, para todas esas personas que nos oyen, es que ponemos... ¿Por qué nos pasamos de un grupo a otro? Pues porque en función de las vacunas que nos mandan. Como sabéis, cada vacuna es adecuada para un grupo de vulnerables de edad y en función de lo que nos mandan, somos muy ágiles y tenemos preparados los grupos. Y después también decir que estamos vacunando en multitud de centros de salud y esa vacunación, eso es una gota malaya, es una vacunación silenciosa. No hace tanto ruido como cuando vacunamos en un palacio de congresos, que es muy visual, ¿no? Y esa vacunación es tremenda. Estamos vacunando una cantidad muy, muy, muy importante de la población. De forma que nosotros ahora en el mes de junio queremos tener vacunada a toda la población malagueña, por supuesto andaluza, de 40 a 50 años. Y en el mes de julio empezaremos a vacunar de 30 a 40 años. Lo que quiero decir es que a finales de julio tendremos una inmunización tremenda, muy buena. ¿Tenemos cifra de aquí del distrito, Carmen? No, cantidad ahora mismo no... Se están poniendo muchísimas dosis, ¿no? Muchísimas, pero ahora mismo cantidad no te podría decir. Disculpa, pero la realidad es que todo lo que viene se pone, nos queman las dosis. Bueno, hay que decir que uno de los esponsores es Vitas. Vitas son empresarios, ¿no? Y hay un comercio, una industria potencialmente tremenda que es, podemos decir, ese turismo sanitario, ¿no? Tenemos una cantidad muy importante en la Costa del Sol de ciudadanos del centro de Europa que cada vez ven cómo nuestros hospitales, tanto los públicos como los privados, en el caso de Vitas, pues están cada vez más dotados para venir y tomar la decisión de hacer su cirugía de cualquier tipo aquí, en la Costa del Sol, y después recuperarse en instalaciones hoteleras de primer nivel, ¿no? Lo que quiere decir, en un ambiente magnífico, pues ese turismo sanitario tiene una potencialidad para crear y generar riqueza y empleo tremenda, ¿no? Y a nosotros, los miembros del gobierno andaluz, es una cosa que nos llena de satisfacción. Y después, indudablemente, también tratarle a todo el empresariado que ha sufrido tremendamente estos meses tan duros, que la recuperación va a ser, mi percepción personal, va a ser una recuperación brutal. Va a ser una recuperación en V, en muy pocos meses vamos a recuperar cifras anteriores y eso significará recuperar empleo, recuperar dinámicas que se habían perdido por culpa de la pandemia. ¿Se plantea en algún caso colaborar con los sanitarios privados para la vacunación, para ir ampliando? ¿Existe? Si hace falta, sí. Sí, sí, totalmente. Es decir, nosotros, con las dosis que nos están enviando, podemos hacerlas. Pero si mañana vinieran dos millones de dosis a Málaga, tiramos... Bueno, ya realmente están vacunando para nosotros alumnos de enfermería, que no han terminado la carrera, que tienen un permiso del Ministerio, están vacunando para nosotros, para toda la sociedad profesional y sanitario jubilados, pero en el caso de que vinieran muchas dosis, como sabéis, que son muy lábiles, una vez que vienen del centro de Granada, donde están ultracongeladas, a menos 80 grados, pues tienen una viabilidad de 4 o 5 días, ¿no? Tenemos que ponerlas sí o sí. Y si el caso es que ese caso se diera, de que llegaran millones de dosis, o muchas, o cientos de miles de dosis, tiraríamos totalmente de un sector que nos ha ayudado mucho en la pandemia. Acordaros que en los momentos más tremendos de la pandemia no había sanidad pública y privada, era toda una sanidad junta. Y los respiradores iban de un hospital a otro, los pacientes iban de un hospital a otro, nuestros especialistas iban de un hospital a otro, sin preguntar si eran públicos o privados. Y eso ha sido el éxito de que Málaga hoy, por ejemplo, la provincia de Málaga sea la única provincia de Andalucía con nivel 1. Toda la provincia estamos en nivel 1. Y esperamos y deseamos que en muy pocos días bajemos de nivel 1. Y eso significará más apertura, más horarios comerciales, más relajación, menos riesgo, cada vez el virus más lejos. Y eso es la gracia, se la tenemos que dar a todos los sanitarios. Gracias. Bueno, hablamos con doña Nuria, delegada de Turismo, en esta ponencia tan importante, porque además trata de las empresas de las vacunas, una inyección de optimismo, ¿no? ¿Qué tal? Pues nada, encantada una vez más estar aquí, en Marbella, en la Costa del Sol, y por supuesto con vosotros, con los medios de comunicación, que siempre estáis al pie del cañón, y sobre todo intentando que llegue toda la información a todos los ciudadanos. Hoy es un día importante, sobre todo porque vengo acompañada también de mi compañero, el delegado de Salud, que desde aquí quiero reconocer ese gran trabajo que se ha hecho por toda la sanidad andaluza, y especialmente por la de Málaga. Creo que hay que quitarse el sombrero ante los sanitarios, y luego, pues como sabéis, para nosotros es algo fundamental, y es que seamos un destino seguro, y eso es gracias a ese trabajo que se ha hecho, que hemos puesto herramientas en marcha, como el bono turístico, como el distintivo Andalucía Segura, como ese seguro internacional para esos turistas internacionales, y cómo no, pues que sigamos contando con esa sanidad pública y también privada, por qué no, que hemos trabajado en equipo y que una vez más volvemos a ser un referente turístico, y por supuesto el turismo sanitario, que siempre tendrá las puertas abiertas a nuestro destino. Muchas gracias. A vosotros. Bueno, lo primero, decir que estamos encantados de que hoy nos visite el CEO de Vitas, el grupo Vitas, don Pedro, creo que ha suscitado mucho interés, porque, bueno, pues tenemos cerca de 90 personas reunidas hoy aquí, y indudablemente el tema de la vacunación es algo que nos afecta a todos, porque cuanto más crezca el ritmo, pues evidentemente la economía se recuperará antes. Decir que estamos observando, por la información que tenemos de nuestros socios, que probablemente el verano y en general el año va a ser algo mejor de lo que esperábamos hace 45 días aproximadamente, el otro día el anterior ponente, don José Luque, nuevo presidente de AECOS, hablaba de que esperaban un 50% de la facturación del 2019, bueno, pues hoy por ejemplo no he sabido que el consumo de agua de este último mes prácticamente es ya el mismo que se consumía en el 2019 en el mismo mes, reducciones de solo un 15% en el tráfico de la autopista con respecto al mismo mes del año 2019, es decir, que nos estamos empezando a acercar a cifras muy similares al 2019 en algunos sectores, eso es buena indicación y yo creo que cuando uno camina por la ciudad lo nota, hay más gente, hay más coches y esperamos que esto pues siga en esa línea y que la recuperación económica se acelere pues todo lo posible. Gracias a vosotros.